Música Debido a que en Tijuana, Baja California, la Secretaría de Salud clausuró varios restaurantes de comida china, los cuales ofertaban en sus platillos carne de perro, las autoridades en Nuevo Laredo, Tamaulipas, afirmaron que en esta frontera se tiene un control total de los restaurantes y no se ha presentado ninguna irregularidad en los alimentos. Sí, aquí está en orden, aquí no ha habido ningún problema. Quiero comentarles que aquí hay un programa ya establecido dentro de la Secretaría en el cual todos los martes de cada semana, en lo que es en todo el año, se hacen muestreos de diferentes productos. Las autoridades de la Comisión Estatal para la Protección contra Riescos Sanitarios, COEPRIS, señalan que en forma constante mantienen revisiones a los establecimientos alimenticios y que hasta el momento todo se prepara bajo las más estrictas normas de higiene y calidad. Son programas establecidos, a veces las verificaciones ya vienen etiquetadas de Ciudad Victoria a diferentes establecimientos, tiendas de autoservicios, restaurantes, vendedores ambulantes, es en forma aleatoria, se verifican los diferentes establecimientos y como vuelvo a repetir, si hacen muestreo de esto, se mandan al laboratorio estatal y hasta el momento todos han llegado dentro del norma. La Dirección de Protección Civil, encargada de salvaguardar la integridad física de la ciudadanía, señala que trabaja en conjunto con la COEPRIS, vigilando porque no se registren anomalías en la preparación de los alimentos, ya que esto puede ser nocivo para la salud de los comensales. En este caso, agarrar un perro de la calle y matarlo, destasarlo y vender su carne, pues obviamente no cumple con las normas de salubridad. No tenemos registrado ningún caso en Nuevo Laredo, pero si llegara a presentarse, obviamente vamos a actuar junto con las otras autoridades como es COEPRIS. La COEPRIS pone a disposición de la ciudadanía el número 715-9044, donde pueden reportar cualquier anomalía que pudiera presentarse en algún restaurante de la localidad. Con imágenes de Abdiel Ibarra para RN Noticias, Abitsua Rubio.